¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté ¿Qué es eso para mi gente? Estamos aquí en Discoteca Chilao Celebrando el aniversario de The Flow Internacional Así que vamos a ver que... ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿No puedes regalar una vueltita para la cámara? Una pregunta, una pregunta. ¿Tú recibiste educación sexual? ¡Claro! ¿Cómo fue eso para ver? Yo me instruí sola ¡Oh! Ella es empírica Está tomando, está tomando Oye, una pregunta me ha cambiado ¿Tú recibiste clase de educación sexual? ¡Claro! ¿Quieres recibirla? Porque yo formo parte del cuerpo de docentes ¿Te gustaría? ¡Oh! Yo ni quería Una vueltita para la cámara Un besito ahí Mira, ve acá, ve acá Una pregunta. ¿Tú recibiste clase de educación sexual? ¡Claro que sí! ¿Cómo fue eso? Una escuela privada con profesores O sea, la escuela privada son las únicas que pueden recibir clase de educación sexual Que no, todos Todos tienen derecho a recibirla Eso es lo que es ¿Por qué tienen que recibir clase de educación sexual? Es importante que todos los niños y niñas sepan sobre el tema ¿Qué es lo que es? Hola, hola Una vueltita para la cámara Un besito también, un besito Oye, me ha acabado una pregunta, una pregunta, una pregunta ¿Tú recibiste clase de educación sexual? No No ¿Te gustaría recibir clase de educación sexual? Porque yo formo parte del cuerpo de docentes ¿Te gustaría? ¡Los! ¡Bosch! ¡Los! ¡Los! ¿Qué es lo que es? Un man con cédula en mano y pelo en el pecho y remolino en el c**o. Tú eres hijo de quién? De Wyland. Del mismo Wyland, manito. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Eso pasa a ti la gente en tus redes sociales para que te siga. Bueno, me puedes seguir. Regálanos una vueltita para la cámara. Oye, mira, una pregunta. Una pregunta. ¿Tú recibiste clases de educación sexual? No. Y mira, ¿te gustaría recibirlas? Tal vez. Porque yo soy parte del Cuerpo de Docentes. Sí. ¿Tú tienes cédula? Claro. Pa' ver. ¿Usted está celebrando el Día del Niño? Ah, sí tiene cédula, pero tú sabes que a ella le faltó tomarse la sopa porque no crecieron. Oh. Una vueltita para la cámara. Besito ahí. Ah. ¿Qué es lo que es? Estamos aquí con Luchito Willis. Luchito, queso pa', ¿qué estamos celebrando? Estamos hoy en el pre-aniversario. Porque mañana viene el aniversario oficial. Son nueve años de la Flow Internacional, nueve años exactos, que se está cumpliendo tanto afuera como aquí en Panamá. Eh, queso pa', Luchito. Una última pregunta. Dígame. ¿Tú recibiste clase de educación sexual? Eh, se llamaba en ese entonces orientación sexual. Orientación sexual. Orientación sexual. Camaruelos, tú debes saber bien eso también. Sí, no, sí, 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 sí. Pero gracias a la gente de Quien TV por venir por acá compartido. Somos una hermandad bien chévere, así que les mando un saludo bien grande. Uh, ya sabes, Diego. Tienen que venir a los eventos porque eso pa' contigo. Ven, loco.